Somos como los ríos. Un día partimos gota a gota de un ámbito seguro y aislado del mundo para poco después seguir las fuerzas de la tierra y recorrer el mundo. En nuestro camino recibimos a otros que se suman a nuestro paso. Y agrandamos nuestro cauce, nuestro poder. La energía de la promoción 2018 del Colegio José Max León ha marcado de manera positiva el recorrido de nuestro río. Burpreet traduce en holandés algo cercano a alegría anticipada y resume en buena medida la huella que dejan estos jóvenes en nuestra institución. Demostrando un entusiasmo por la vida y una ansiedad por desembocar sus energías en nuevos cauces para, como aguas blancas, darle movimiento y frescura al entorno que llegue a acogerlos. Son ellos como los ríos, imparables, llenos de vida que llegan a otras fuentes de agua para cambiarlas para siempre. Aquí están ustedes, unidos por ahora, pero próximos a emprender pasos separados, unidos para siempre en el torrente de un pasado que no los olvidará. Y que transcurrió con ustedes, haciéndose más potente gracias a su fuerza y su movimiento. Son ustedes el mayor orgullo de nuestra institución. Continúen con esta alegría. Esta energía de cambiarlo todo. Pues el país y el mundo lo requieren. Sean como los ríos que con sus crecientes limpian las orillas de la corrupción que hemos dejado sin combatir lo suficiente. Sean como los ríos que albergan bancos de proyectos para salud y beneficio de las pequeñas y medianas economías. Sean como ríos que inspiran canciones y poemas. A quienes los frecuentan. Y nunca olviden su fuente. Que acá estará para sanarlos. Y animarlos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!